Hoy tenemos un vídeo super interesante donde vamos a hablar de lo que se viene la próxima semana Nintendo Direct se sigue filtrando y hay una fuente que nos estaría dando una fecha aún más precisa Y se trata de un desarrollador, vamos a hablar de esto y de lo último que acontece al respecto De un nuevo Donkey Kong que allí podría ser presentado, uno de los grandes La sorpresa de que Tears of the Kingdom no tendrá un DLC Al menos por ahora, un posible F0 que estaría llegándonos a Nintendo Switch Y el Nintendo Switch Online que nos trae novedades Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Como siempre te digo, ves dejándome por ahí un like bien fuerte Suscríbete, comparte y activa la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vamonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a comenzar con la primera noticia del día Y es para el Nintendo Switch Online que recibe 4 juegos nuevos de Game Boy Color y Super Nintendo Y por supuesto, también Nintendo NES Vamos a recibir novedades previas al próximo Nintendo Direct del cual vamos a hablar al final del vídeo Lo que van a ser los últimos juegos así que van a llegar a estas consolas Quizás haya más más adelante Pero estamos esperando todo el mundo que se anuncie una consola virtual nueva Por ahora nos siguen llegando estas cosas que nunca están de más Vamos para allá con los juegos porque esta es la lista de juegos que se han anunciado para Nintendo Switch Online Empezamos por los juegos de NES añadiendo Joy McFive de 1993 Un juego de lucha desarrollado y publicado por Nintendo durante la era de Famicom También se ha incluido el juego de deportes y acción Downtown Neketsu Mark Super Epson Field Day De Technos Japan Core originalmente lanzado en 1990 para Famicom Y en cuanto a SNES Super Nintendo se ha añadido Kirby's Star Stacker de HALLAB Este juego de puzles se lanzó para Game Boy y su remake para Super Famicom Se lanzó en 1998 y 1999 Por último, se ha incorporado el juego de rol y acción Quest for Camelot de Titus Interactive Lanzado originalmente en Game Boy Color en 1998 Y basado en la animación de Warner Bros del mismo nombre Y entre que siguen lanzando y lanzando y lanzando juegos a Nintendo Switch Online Seguimos preguntándonos cuándo vamos a tener GameCube Una idea que cada vez se aleja más debido a que están programándose gran cantidad de remasters de esta consola Y uno de los remasters que podría llegar próximamente sería el de F-Zero GX De GameCube Un juego que en su momento no fue todo lo bien acogido que debería ser y que hoy sí lo sería F-Zero GX se ha rumoreado que ya estaría incluso hecho para lanzarse cuando Nintendo guste En esta última horneada de remasters de GameCube para Switch Pero parece ser que algo nuevo habría también en desarrollo O al menos eso es lo que está pidiendo alguien ¿Y quién es ese alguien? El mismo productor de F-Zero GX Nagoshi Que mencionó que F-Zero GX fue un proyecto significativo para él Donde aprendió a crear juegos de alta calidad Para una base de fans apasionada Señaló que estaría dispuesto a trabajar en otro juego de la franquicia Pero solo si Nintendo muestra interés Dice que este es un título de juego muy nostálgico para él Y que fue entonces cuando aprendió a crear un juego de alta calidad Para satisfacer a todos los fans Que aprendió mucho Y que le gustaría que hubiese alguna posibilidad Y no le importaría trabajar en hecho Este señor está insistiendo mucho en lo de F-Zero Quiero pensar que simplemente está lanzando a Nintendo Siempre la pelota No en plan de oye os lanzo la pelota Cójanla O es que nos está constantemente diciendo Mira que estoy haciendo un F-Zero nuevo pero no lo puedo decir Estoy deseando anunciarlo pero no lo puedo decir Quiero pensar que tiene que ser algo de eso Porque sería un poco raro Que Nintendo decidiese lanzar uno nuevo Que es lo que yo creo que va a pasar Y no contasen con él Eso sí Habrá que ver el remaster Porque el remaster está claro Que se viene de F-Zero GX Es uno de los grandes del catálogo de Gamecube Y no creo que Nintendo Vaya a desaprovechar la oportunidad Para que este juego Vea también la luz Como lo están viendo los Metroid Como lo han visto los Pikmin Y como van a seguir viéndolo Muchos más juegos Ahora habrá que ver de qué manera Qué tipo de remaster llega Si simplemente un lavado de cara HD Algo como Metroid Seguiremos esperando Pero Repito El productor de F-Zero GX Lleva ya mucho tiempo lanzando la pelota A Nintendo Y hay rumores Que suenan muy muy fuertes De que el F-Zero GX Ya está remasterizado Para Nintendo Switch Que acabará saliendo La pregunta es ¿Saldrá uno nuevo Con el productor del F-Zero GX? ¿Se habrán olvidado de él? ¿Realmente el productor No está haciendo una petición Sino que está diciéndonos Entre líneas Que hay un F-Zero en desarrollo? No sería la primera vez Que un desarrollador Expresa un deseo Que acaba siendo un hecho Pero que no nos puede Confirmar abiertamente Y es que de verdad Sería una saga Muy buena Que regresase Creo que una saga de carreras Nintendo tiene muy pocos juegos De carreras realmente Y creo que salvo Mario Kart Hace falta Este toque más hardcore Que da la saga F-Zero Evidentemente No es un juego De simulación Bueno sí De simulación espacial No como No Man's Sky O de simulación con rol Como Starfield No, no, no Que por cierto Enhorabuena A todos los jugadores De Game Pass Que ya tenéis el Starfield Disfrútenlo Yo lo estoy disfrutando mucho Pero lo que vamos Un juego de simulación De naves Futuristas De carreras Un juego Más hardcore En ese aspecto Menos arcade Y es que F-Zero GX Era muy exigente Seguiremos esperando A ver que es lo que sucede En próximos meses Pero yo creo que F-Zero GX Remaster Y que va a existir También Una Secuela Y Nintendo Saben que a día de hoy Vendería muchísimo mejor Como también funcionaría Muy bien Un DLC De Tears of the Kingdom El cual Se ha rumoreado Incontables veces Incluso porque En la propia página Del juego de Nintendo Ponía algo así Como compatibilidad Con DLC Que luego se quitó En fin Hubo mucha confusión Un texto que ya ha aparecido En muchos juegos Que al final No han tenido DLC Muchas cosas Que llevaron a pensar A todo el mundo Que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Iba a tener ese DLC Un juego Que además Ha sido tan vendido Que se le podría exprimir Muchísimo Aunque no fuese un DLC Muy extenso Pero sí Como lo de las pruebas Del Breath of the Wild Si es cierto Que ya nos incluía El Camino del Hero Y muchas otras cosas Ya The Tears of the Kingdom De serie Sigo diciendo Que se podría sacar un DLC Pero también es cierto Que por otro lado Pienso y digo Con la de contenido Que tiene este juego Realmente es necesario Sacar un DLC Si es que El propio juego Ya es un DLC En sí Eso decían los haters Pues tendré que creérmelo Es lo que es Ya sin bromas Menudo DLC Se marcaron Pues bueno Yo creo que han hecho Un DLC tan grande Que no pueden hacer Un DLC del DLC XD Tendrán pues simplemente Que hacer algo nuevo Por ahora parece que no Están pensando Que no está en su cabeza Hacer un DLC Porque este juego Tiene todo lo que ellos Querían expresar En otras palabras Creo que ha llegado La hora de decir Adiós Al Hyrule The Breath of the Wild Una entrevista Muy interesante A Eiji A Onuma Y también A otra persona Del equipo A Fujibayashi Que nos han dicho Cosas muy interesantes Al respecto En una entrevista A Famitsu Se preguntan Que ¿Cómo va a suceder Todo esto? ¿Cómo va a ser El futuro de Zelda? Y le preguntaron Por la próxima producción Si va a ser una secuela Algo nuevo U otra cosa A lo que Fujibayashi Responde Que no sabe Si esto va a llegar A pasar o no Dice que Estoy pensando Sobre cuál será La próxima experiencia divertida Qué forma va a tener Solo puedo decir Que en estos momentos No lo sabemos Pero A Onuma Creo que sí Que tiene muy claro Lo que va a ser Y yo creo que A Onuma Es el que marca realmente Todo el modus operandi Que sigue el equipo de Zelda A Onuma Sabe Pelo Ahí Perfecto Lo que va a tener Zelda En el futuro Y lo que no va a tener Tears of the kingdom Porque A Onuma Dijo lo siguiente No hay planeado Lanzar contenido adicional Esta vez Pero porque siento Haber hecho Todo Lo que puedo Por crear juegos En este mundo Primeramente Elegimos crear La secuela Del juego anterior Porque pensábamos Que sería bueno Experimentar un nuevo Tipo de jugabilidad En este Hyrule Si eso vuelve a suceder Puede que se regrese A dicho mundo De nuevo Sea una secuela O un nuevo trabajo Creo que será Una forma de jugar Completamente nueva Me alegraría Que se esperara Con impaciencia Básicamente No quiere soltar Prendas Pero lo que está claro Es que este Hyrule Yo creo que ya Se da por finiquitado Y creo que están ya Centrados en la Preproducción Del próximo Zelda En ir planificando En ir viendo Lo que hacen Y sinceramente creo Que todo lo que tenían Que exprimir De este Hyrule Ya lo han hecho Es lo que ellos sienten Y es que si es cierto O sea con lo grande Que es Breath of the Wild Y lo mucho más grande Que es Tears of the Kingdom Yo creo que realmente El equipo de Zelda Quiere explorar ya nuevas cosas Y quiere simplemente Dejar estos juegos Como están Que son grandes juegos Hay que tener en cuenta Que Tears of the Kingdom Ya de por si Tiene el doble de contenido O el triple diría Que el propio Breath of the Wild A Breath of the Wild Añadieron un DLC Cuando a lo mejor No habría hecho ni falta Un DLC Para lo que añadieron Pero es que a este Le hace menos falta todavía Es un juego enorme Y Eiji Aonuma y Fujibayashi Básicamente lo que nos vienen A decir es que Que no Que no creen Que vaya a haber Un DLC Que hay siempre La posibilidad De que se vuelva A usar este mismo mundo Pero algo me dice Que no va a haber Un tercer juego En este mismo Hyrule Creo que sería excesivo Creo que Eiji Aonuma Está deseando hacer algo nuevo Siempre menciona Al final de sus entrevistas Que quiero hacer algo nuevo Que lo esperéis Con muchas ganas Creo que el próximo Zelda Va a ser algo completamente nuevo Un Hyrule completamente nuevo Con unas mecánicas de nuevo Novedosas Eso sí En un entorno abierto Y aprovechando muchas de las cosas Que Zelda Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom Han dejado como legado No solo a la saga Zelda Sino a la industria De los videojuegos Y bueno No sé si será buena o mala noticia Lo del DLC De Zelda Tears of the Kingdom Yo creo que es un juego enorme Que a día de hoy Todo lo que lo empezase En su momento Puede seguir jugándolo Y descubriendo cosas No lo veo raro Aunque yo pensaba Que iba a tener un DLC Fijaos lo que os digo Que yo pensaba Que iba a tener un DLC Por ahora dicen Que no lo va a tener Yo prometo Que estaba casi seguro Que iba a haber un DLC No porque le haga falta Contenido al juego Sino por marketing Y por no sé Por darle más vida al juego Igual a lo mejor Para la Switch 2 Se plantean algo No lo sé Pero por ahora dicen que no Que no va a haber un DLC Pues bueno Le creeremos No va a haber un DLC Vamos a creerles Y vamos a ir con otra cosita Una saga que también puede Que regrese a lo grande Se trata de Donkey Kong Y es que una personita Que todo lo filtra Y que todo lo acierta Nos ha dicho Que Donkey Kong Va a tener una nueva entrega Que va a llegar Un Donkey Kong grande No va a llegar un Donkey Kong Country No va a llegar un Donkey Kong En dos dimensiones Sino un Donkey Kong En 3D No ha dicho mucho más Simplemente que muy pronto Lo vamos a ver Puede ser el Donkey Kong Que cierre junto con Peach Y este Mario en 2D La saga En Nintendo Switch O bien sea El que la abra En el próximo sistema De Nintendo Estaría bastante curioso Ver como en vez de salir Un Super Mario Saliese un Donkey Kong Ambicioso En tres dimensiones Rompería un poquito En Nintendo Pues más adelante Te lanzaría en el Mario Podría estar muy bien Lanzar un Mario Kart De salida Y el Donkey Kong Y más adelante Lanzarte el Mario En tres dimensiones Podría estar Bastante Bastante bien Y así Nintendo Podría promocionar Muchísimo Este juego de Donkey Kong Porque seguramente Se venga también Película de Donkey Kong Más adelante Y el personaje Tendrá que ser bien promocionado Yo creo Sinceramente Que va a haber un Donkey Kong En el próximo sistema En este No lo veo Aunque por otro lado Se quedaría sin un Donkey Kong Propio Porque el Tropical Freeze Ya sabéis de dónde viene De Wii U Aunque es un excelente juego Pero la Switch Se quedaría sin un Donkey Kong Propio Aunque hay que decir Que es muy posible Que también pudiese llegar Ojito con esto Pero que va a haber Un nuevo Donkey Kong Es lo que nos han dicho Y agárrense Porque después de lo de Donkey Kong Traigo lo último Lo último del Nintendo Direct De la semana que viene Nos habrían dado Un día exacto Para el Nintendo Direct Y tengo que recordar antes Que ya hay Varios insiders Que han puesto encima de la mesa Que la semana que viene Va a suceder Universo Nintendo Ayer nos trajo La información Yo la traje O la trasladé Aquí al canal Jeff Graff También Ha habido diversos insiders Que también Como Pioro Pues bien Ahora Ha salido alguien Que no es un insider Ha salido alguien Que no es un filtrador Es un desarrollador Un desarrollador Ha salido a decirnos La fecha del Nintendo Direct Directamente Ha cogido y ha dicho Oigan Que estoy deseando Ver mi juego En el Nintendo Direct No ha dicho eso Solo le ha faltado decir eso Pero Ha dicho algo Que yo creo que es bastante revelador Ojito con esto El nuevo Nodage Se anunciará La próxima semana Probablemente será El jueves 14 Espera y divina Cual será Super Nodage Esta vez Nodage Vale Que es un juego Esta información Procede del comediante Y creador de juegos Noda A través de su cuenta De Twitter Que ha dejado caer Esta frase Bastante interesante Se cree que esta podría ser La fecha del Nintendo Diría que el día 14 La gente dice que no puede ser el 13 Porque es el DLC de Pokémon Escarlate Y Púrpura Pero podría ser el 13 por la noche Aquí Y el 14 por la mañana En tierras japonesas Que es lo que yo creo Que va a suceder Que va a ser en tierras japonesas Y aquí va a ser el día 13 Por la noche Ojalá sea así Porque si no Uno de los grandes planes que tengo Para ese día se me chafarían Sería algo muy importante Para el canal Pero no podría moverme de aquí Si hubiese un Nintendo Direct Así que por favor Nintendo De verdad Voy a rezar a Satoru Y Wata Por favor Satoru Y Wata Haz que Nintendo ponga el Direct Si es el 13 por la noche Por favor Y si es el 14 Por la noche también Porque como fuese el 14 En todas las localizaciones Estamos acabados Tendremos que quedarnos aquí Pero oye Yo disfrutaré un montón En el Nintendo Direct Y la actualidad es lo que manda Y vosotros Mi audiencia También Yo apuesto por lo que apuesto 13 por la noche Por la mañana En Japón Esa es mi apuesta A ver si te diré Que acaba siendo A las 11 de la noche aquí O no Ya lo veremos Yo sigo apostando Por esa fecha Es complicado Pero no imposible Porque por un lo están diciendo Que el 13 Por otro lo están diciendo Que el 14 Esta persona estaría diciendo Que el 14 se anunciaría su juego No ha dicho esto Pero es más que posible Que se esté refiriendo a esta fecha Evidentemente Porque es uno de los juegos Que va a salir en Nintendo Switch Y que se anunciase justo en esos días Que no se está el Nintendo Direct especulando Está claro que algo va a suceder Pokémon Escarlate y Purpura al 13 Si se llevaría el Nintendo Direct al 14 Pero aquí puede ser perfectamente El 13 por la noche Añadimos a esto Que Jeff Graff dijo Que veríamos en el futuro Direct Más de Mario Wonder Super Mario RPG La versión de Switch De Luigi's Mansion Dark Moon Más del nuevo juego de Princess Peach Y actualmente También tenemos que ver Como está Detective Pikachu El regreso WarioWare Muvit Y tenemos que añadir a todo esto Que el remaster de Metroid Prime 2 Se está especulando muchísimo Y que habrá novedades independientes De The Legend of Zelda Pero Pero No sabemos Que novedades independientes De The Legend of Zelda Va a haber Porque si nos han dicho Que no va a haber DLC Puede que esté en Twilight Princess Y Wind Waker Al fin En Nintendo Switch Pues yo creo que va a ser así Haré un vídeo Predicciones El día antes del Direct Cuando se anuncie Recordar También traeré a creadores De contenido aquí Para debatir en Direct Pero Haré un vídeo Predicciones yo también ¿Vale? Que nos anuncie Nintendo Direct Pero yo creo Tengo el pálpito De que vamos a tener The Legend of Zelda Wind Waker Y vamos a tener The Legend of Zelda Twilight Princess O para finales de este año O para principios del que viene F0 Como bien he dicho antes Y creo Que Metroid Prime 2 En forma de Shadow Drop De ya disponible Va a estar también Y ojalá fuese El remaster currado Como ha sido el de Metroid También Pioro nos ha dejado Este mensaje Que casi se me pasa Transmitiros Respondiendo al tweet De Universo Nintendo Donde nos ponían Que la nueva presentación Del Nintendo Direct Debería tener lugar La próxima semana El rumor que os traje ayer La filtración Pues bien Pioro Este señor Que ha filtrado todo Literalmente Todas las filtraciones Que le ha dicho Han sido 100% reales Tiene que tener algún tipo De contacto Pone lo siguiente Dado que mi tío Que trabaja en Youtube Puede ver Todos los vídeos Privados de Nintendo Incluido el vídeo De anuncio inexistente De EveryBoth Y OneTwoSwitch También debe tener acceso Al próximo Direct No precargado Pero transmitido En vivo Los ninjas Lo atraparán La próxima semana Es como un comentario Un poco ahí No como Con chascarrillo Aquí NecroLipia Puesto dudo Que tu tío sea un pájaro A prueba de ninjas Y mucha gente Está aquí pues Bromeando Un poquito Gente diciendo Que no sé si esto es una confirmación O una desconfirmación Veremos a ver Lo que sucede Pioro Ha dejado este mensaje Bastante curioso Como siempre Pioro es un tío Que hay que tenerle muy en cuenta Tiene algún tipo de contacto No sabemos cuál es Pero No sé cómo tomarme Este tweet Si es irónico Si no es irónico No lo sabemos Yo creo que sí Que va a haber Nintendo Direct La semana que viene De hecho lo propio Pioro Dio like Ya lo dijimos Hace unos vídeos Atrás A varios tweets Donde mencionaban Dos del día 13 Así que veremos Pero por ahora Tiene que traeros Este mensaje Tan curioso Del señorito Pioro Ahora vuestra opinión De dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis Al respecto De todo esto La semana que viene Es avecina Loquísima Este es el último vídeo Yo creo que voy a traer Así de rumores Esta semana Porque allá El resto va a ser Un desierto Vamos a ver Qué noticias van surgiendo Van a cesar Los rumores seguramente A partir de mañana Y hay un silencio absoluto Hasta la presentación El anuncio Del Nintendo Direct próximo Que sería seguramente El lunes o el martes Dicho anuncio Sin más Aquí me despido Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Y no se olviden Como siempre digo De dejar un like Bien fuerte De suscribirse De compartir Y de activar la campanita Si quieren estar al tanto De próximos vídeos del canal Y por supuesto También recordar que Por aquí os dejo Otro vídeo para ver Y que por aquí os dejo El botoncito de suscribiros Yo por hoy me despido Visitad también Las redes sociales Aquí abajo Y el link anema Me ve en la línea de descripción Para comprar juegos digitales Muy baratitos Y recuerden que los espero Por aquí con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias!